Renaud Sofasa, la más colombiana de las marcas francesas y la más francesa de las marcas colombianas. Desde el 2 de julio de 1969, nuestra planta Renaud Sofasa opera en Envigado, a la ribera del río Medellín. Hemos acompañado el camino de los colombianos por más de 5 décadas, vibrando con generaciones que adoptaron nuestro corazón de rombo desde el Renault 4 hasta el día de hoy. Con una capacidad de producción de 80.000 vehículos, ensamblamos los mejores momentos, sueños y aventuras para los colombianos y para otros países de la región. Más de 1.200 colaboradores y colaboradoras, más de 1.5 millones de vehículos fabricados, más de 17 modelos distintos ensamblados. El principio de nuestra pasión es dotar de calidad cada detalle de nuestros vehículos, devolviendo a través de la seguridad, innovación y tecnología la confianza que los colombianos han depositado en nosotros durante años. Estamos comprometidos con nuestra gente, con la comunidad que nos rodea y con el planeta. Estamos orgullosos de ser una de las plantas con la mayor eficiencia energética del grupo Renault y trabajamos día a día para continuar minimizando nuestro impacto ambiental. Nuestro prolongado trayecto como referentes y líderes del mercado colombiano nos lleva a asumir la responsabilidad de seguir trazando un camino para construir un país mejor. Trabajamos para ser cada día más innovadores, más cálidos, más humanos y más responsables. Seguimos escribiendo nuestra historia día a día, con la mirada puesta en continuar construyendo el futuro brillante de Renault en Colombia.